Hola, soy Alberto Montero y soy diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Uno de los temas que apenas la ciudadanía conoce, porque no sale en los medios de comunicación, es que el Gobierno está abusando de su capacidad de vetar leyes de la oposición. En esta legislatura llevamos más de 60 leyes vetadas. Esas son más de las que se han vetado en toda la historia de nuestra democracia. Una de las iniciativas que el Gobierno nos ha vetado es un impuesto de solidaridad a la banca. Con ese impuesto lo que pretendemos es recaudar en torno a mil millones de euros al año, a lo largo de cinco años y con la posibilidad de prorrogarlos. Esta no es una iniciativa que sea ajena a la realidad europea. Se ha planteado en Bélgica, se ha planteado en Alemania, se ha planteado en Portugal, con distintos formatos pero todas con el mismo objetivo, recaudar más ingresos grabando al sistema financiero. En el caso de España es importante que este impuesto de solidaridad se aplique. ¿Por qué? Porque entre todos los ciudadanos hemos aportado ayudas a la banca por más de 120.000 millones y el propio Banco de España ha reconocido que de esas ayudas, en torno a 60.000 millones de euros no van a ser recuperadas. Lo más escandaloso es que gracias a este rescate bancario que hemos pagado entre todos, el sistema bancario ha conseguido beneficios en el año 2017 de en torno a 15.000 millones de euros. El Gobierno ha vetado esta iniciativa con un argumento que nos parece peregrino. Nos dice que si este impuesto se aplicara, lo que ocurriría es que Banca perdería valor. No entendemos por qué una entidad nacionalizada no tiene que pagar impuestos como pagan el resto de empresas públicas. Este veto es más de lo mismo. Se han socializado las pérdidas, se han privatizado los beneficios, se ha saneado la banca, la banca ya está obteniendo beneficios y ahora que le estamos pidiendo a la banca un pequeño esfuerzo, porque solo son 1.000 millones de los 15.000 millones que están ganando en estos momentos, la banca se niega a pagarlos. Y el Gobierno, en lugar de escuchar a la mayoría social, a los que han pagado el rescate, escucha a la banca. Este veto, esta argucia parlamentaria, lo que expresa es el modelo de gobierno del Partido Popular. Un gobierno solo para el 1% y que olvida al resto de la población.